El pre-calentamiento Hermosa mañana para realizar el pre-calentamiento En 20 minutos vamos a estar presentándonos para lo que va a ser la alargada Unos paisajes hermosos Así que bueno, pura vida gente Bueno, kilómetros 30 Falta más de la mitad Complicado Gente, como están? Bueno, estoy en plena competencia pero bueno, tocó una parte de asfalto y bueno, quise mostrar más o menos donde estoy y les voy a comentar lo que me viene sucediendo Bueno Bueno, en el kilómetro 28 más o menos plena subida me tuve que bajar acá me están indicando acá Bueno Eh... Una colega Gracias, gracias Gracias Bueno Eh... Una colega del Chaco Eh... Bueno, justo iba al lado mío y se empezó a sentir mareada y bueno Paré Ayudé que se recompongan Eso vinieron otros colegas ciclistas de nuestra zona médicos algunos y... Bueno Eh... La asistieron Yo me hice cargo con su bicicleta para... mientras la atendía Luego continuamos cuando se recompuso continuamos caminando Eh... hasta que llegamos a una parte en la cual ya se podía seguir arriba de la bici Y bueno después de eso Eh... se me salieron unas cuantas veces la cadena Eh... cuando voy en una bajada muy rápida Eh... arriba de 40 kilómetros unos gramos Eh... Bueno en el momento que no pedaleaba con los pozos las piedras Eh... bueno se salía la cadena del plato del plato de acá adelante Bueno seis veces seis veces tuve que parar a colocar la cadena de psique siempre me di cuenta no intenté pedalear porque si se enganchaba podía romper el fusible del del descarrilador y bueno eso sería que abandone Bueno no obstante eso lo vengo sorteando bien más adelante de eso eh... otra chica casualmente se cae se le aflojó la dirección bueno se cae y bueno también paré a ayudarla eh... seguí más adelante otra chica eh... colega también de nuestra zona de los chicos de salada corriendo eh... bueno a ella se le salieron tres de los cuatro tornillos que lleva el plato de la bicicleta por ende se le salía la cadena y no había forma bueno paré para ayudarla eh... pensé un poquito a ver qué podía hacer justo atrás mío había un alambrado y bueno tuve que cometer un delito para poder solucionar eso bueno saqué un pedacito de alambre ahí de un... de un alambrado le até con alambre el... el... ¡Chao chicos! eh... los chicos saludando eh... bueno eh... le até con alambre el plato y por suerte quedó bien y bueno pudo seguir iba a seguir despacio no más con tal de de terminar la carrera así que bueno era para comentarle eso aprovechando que tenemos un tramo largo de asfalto y... no sé cuánto tiempo voy a tardar pero voy a llegar y contento por lo... lo que vengo haciendo le cuento más al final nos vemos pura vida bueno gente ya estamos llegamos con la medalla dimos la vuelta eso es lo que vinimos a buscar así que bueno muy contento eh... no... no... nos llevamos un... un puesto importante pero... sí la satisfacción de haber dado la vuelta y bueno haber podido ayudar a algunos colegas que tuvieron algún inconveniente y bueno pudimos dar una mano así que pura vida gente pasamos un fin de semana excelente pasamos un fin de semana excelente señor señor no... 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 no...